Discúlpame que te lo pregunte, pero ¿cómo puedo estar seguro que tú eres Jesús? Te conozco de antes, de otras vidas. Estabas conmigo en otros lugares, diversos, diferentes a este. Ajá. ¿Y qué hacíamos? Teníamos historia juntos. Éramos compañeros. Teníamos misiones especiales. ¿Teníamos misiones especiales? Para ayudar al universo. Ajá. Hemos estado juntos antes. Todavía no es momento en que recuerdas de mí, pero muy pronto. Te va a llegar el momento que vas a descubrir muchas cosas que ni tú te esperabas.